Se está prendiendo esta huella ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí In the office ¿Sabes lo que te digo? Hoy es Halloween 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 Hostia, ahora me he metido de papel ya ¡Hombre! ¡No se asusta ni para mí a tu tío! ¡Vaya a mi chaval! ¡A tu puta madre! ¡A mi mamá! ¡De una hora de guardar por tu madre! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Es que estoy dando a cero tío! ¡Ay madre! ¡Ehhh! 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 ¡Joder! ¡Qué mal rollo! ¡Ehh! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Ya veas, tío! ¡Joder! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡Muy bien! 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 Hola, buenos días. Se ha caído usted, Balbo. ¡Muy bien! ¡Ay que la piso ya, gracias! ¡Vaya la rama! ¡Ay la cara! ¡Ay que me toca! ¡Ay que me caigo! ¡No miedo! ¡Venga con la cara! ¡Venga con la cara! ¡Venga con la cara! ¡Me caigo en la puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que no te pides! 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 ¡Muy bien! ¡Me di un hueco! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ya vamos a bajar! ¡Que no te pides! ¡Que no te pides! ¡Yo te pides! ¡Oye, carajo! Ya, te hace el general no se va a los de su voz ¡Oye! ¡Luce! ¡Uuuhhh! Uuuuuh-uh ¡Pap! 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 Joder Bueno, yo voy a subir ¡Ahh! 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 ¡¡¡Ahh! ¿Qué así te abrivió? ¡¿Qué haces así, que me voy a...? ¡Jajaja! ¡Te va a dar una cosa! ¡Ahh! Ahora otra vez te hará la... Oye, que la persona era doñao Me está de la puta ¿Puedo seguir caminando? Ay Que ahora no voy a hacer eso Que ahora no voy a hacer eso ¡Aaah! 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 ¡Paseados los chavales! ¡Aaah! 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 Es que se te queda el grito como la... Y no te cuentan, nada te gusta Es que me he dado como una puta mierda ¡Aaah! 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 ¡Aajaja! La cara de usted fue buena eh! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me corto el juego! ¡Madre me lo voy a matar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Programa esto! ¡Jajaja! ¡Programa esto, Vicky! ¡Ahhh! ¡Papá! Esto no puede ser. ¡Sigo! ¿Quién eres tú? ¡Te salgo chola nada! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué finazo! ¡Qué fina! ¡Sí, sí! ¡Qué fina! ¡Qué fina, ¿verdad? ¡Qué fina! ¡Mira! ¡Ay, qué raro! ¡Mira! 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 No es Marquería Ángela primero. No es Marquería Ángela primero. No es Marquería Ángela. ¡Dani! ¡Fuerte! ¡Dani! ¡Arraya! ¡Dani! ¡Dani! ¡Oh! ¡Dani! 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 Bueno, cracks, pues hasta aquí el vídeo. Unas bromas un poco traviesas así por Halloween a los compañeros de la oficina. Espero que os haya gustado. Si es así, tenéis que dejar un pulgar arriba y, ya sabéis, suscribíos y activad la campanita. Además, si queréis profundizar un poco más en la experiencia Halloween de aquí de mi empresa, pues, bueno, tenéis el Instagram, ¿eh? Os lo dejaré abajo en la descripción, arroba sirococom. Y, además, la página web. Que si vais de mi parte, hermanos, vais a tener un descuento que vais a flipar. ¿O no, Jigsaw? ¿Quieres jugar al juego? A ver... A ver, hermano, ¿no habíamos quedado en que esa etapa de andar matando a la peña y demás ya la habíamos superado, joder? ¡No!